Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues si os registráis con nosotros en Bitflex, ya sabéis lo fácil que es, correo, contraseña, nuestro código de referido y hacéis un primer depósito, automáticamente Bitflex os dobla el depósito. Los que se registren con nuestro link duplican el depósito, es todo automático. Así de fácil. Dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2000 tether. ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy fácil, registraros. Email, contraseña, código de referidos, dejamos el link abajo y estas son las condiciones del depósito. Te registras, haces un depósito y reclamas obtienes tu bonus el 100% simplemente cumpliendo los requisitos de trading. Esta no tiene más. 100% de bonus. Muy facilito, muy sencillo. Mínimo depósito son 100 tether y el máximo bono está, es 2000. Así que nada, hace falta hacer el KIC, es recomendable, pero no es necesario hacer el KIC, se puede hacer trading sin hacer el KIC. Y ahora seguimos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Bueno, como ya sabéis con Bitflex, si os registráis, tenéis un bono del 100% con el primer depósito hasta 2000 dólares. Os dejamos el link abajo y vamos a ver Bitcoin con Bitflex. ¿Dónde estamos? Fijaos, este es el movimiento. Llevamos un absoluto coñazo desde marzo. ¿Por qué digo absoluto coñazo? Porque al final el problema no es que sube o que baja, el problema es cuando se queda lateral. Fijaos que desde aquí, que básicamente es el 13, 12, 13 de marzo, hasta ahora, que es el 13 de julio, han pasado cuatro meses y estamos muy cerca. ¿Qué nos interesa? Pues nos interesa estas subidas, estas subidas o bajadas, pero no nos interesan los laterales porque sube un poquito o baja un poquito. Entonces, ahora mismo estamos en la encrucijada del precio. ¿Qué significa esto? Pues muy fácil, tenemos un triángulo. Vamos a poner el triángulo para que quede bastante claro. Este es el triángulo, más o menos. Aquí, esto es el triángulo. Fijaos el triángulo, ¿dónde estamos? Más o menos. Este es el triángulo aproximadamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el precio? Pues si quiere subir, tiene que saltar el triángulo hacia arriba. Y si quiere bajar, tiene que saltar el triángulo hacia abajo. ¡Oye, qué tonto ya acabas de decir! ¿No? ¿Para eso el vídeo? Pues sí. Pues sí. Porque es que esto es muy tonto. O sea, esto es súper tonto. Entonces, ¿qué esperamos? Pues esperamos que lo salte un poco hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de RSI sobrevendido. Con lo cual, esta es la zona de RSI sobrevendido. Debería saltar hacia arriba e irse, pues a lo mejor, a la zona, vamos a ver, ¿dónde nos iríamos? A la zona primero del 60 y luego del 63, 64. ¿Vale? 63, 64. Esto sería un poco el movimiento de corto plazo. Entonces, ahí, si rompe el triángulo hacia arriba, nos iríamos primero al 60 y luego al 64. Si lo rompe hacia abajo, pues ¿qué buscaríamos? Buscaríamos la zona, seguramente, del 55 y luego al 53,5 hasta ir bajando de forma progresiva hasta la zona de 50, que sería esto. ¿Vale? Entonces, este es un poco el rango lateral de Bitcoin. Lo tenemos con Bitflex, en gráfico diario, que llevamos desde el 13 de marzo, que llevamos a máximos. Han pasado cuatro meses y estamos aproximadamente a un 20% por debajo. Rotura alcista, compramos. Objetivo 60, 64. Pérdida del triángulo, pérdida del 56. Nos vamos. El 56 está aquí. Si pierde el 56, nos vamos a 54, 54, 53,5. Bueno, 54,5. Tengo 54.500, 53.500 y luego 50.000. ¿Vale? Aquí en 50.000 compraríamos. La media de los 200 días, pues está haciendo de resistencia y eso es muy mal rollito, pero en general tampoco está tan lejos, con lo cual, digamos que forma parte del modelo. Estamos justo ahí. Si nos fuéramos al semanal, pues no nos ha cambiado nada. Si fuéramos al semanal, lo único que estamos es buscando una ligera sobre... Lo lógico es que aquí también rebotase. Si fuéramos al semanal, ¿qué tendríamos que buscar? Primera vela verde en gráfico semanal, comprar y ya está. ¿Vale? No tiene más. Buscaríamos una vela verde como esta, una vela verde como esta, ¿vale? Una vela verde como esta para comprar y ya está. Pero en el cortísimo plazo, el triángulo, ¿vale? Un triángulo que puede superarse pues hoy, mañana, hoy sábado, mañana, domingo, el lunes y ya está. Esos son los niveles que hemos dado, ¿vale? Por abajo 56, 54 y medio, 53 y medio, 50, por arriba 60, 64 y no creemos que mucho me sale. A ver si rompe el triángulo. Un abrazo y hasta siempre.